podemos crear una nueva película flash usando plantillas vemos esta opción seleccionamos por ejemplo donde dice animación y voy a escoger este que dice anuncio voy a hacer clic en el que dice carga de vídeo y voy a presionar aceptar todas las plantillas que tiene flash contienen instrucciones como las que estamos viendo abajo y estamos viendo aquí en la línea de tiempo como aparecen diversas capas que dicen acciones botón vídeo y contenido estamos viendo en la biblioteca como hay tres símbolos diferentes un símbolo gráfico un símbolo de botón y un símbolo de clip de película lo único que debemos hacer en las plantillas es reemplazar el contenido que se requiera en este caso es el vídeo la imagen de fondo que va a tener este banner que es donde dice coloque aquí el anuncio o el contenido del anuncio no necesariamente tiene que ser una imagen y también cambiar la dirección a donde nos va a llevar una vez que presionamos el botón voy a presionar control enter para ver qué es lo que hace esta plantilla estamos viendo un pequeño rectángulo este rectángulo por cierto es del tamaño de los banners estándar que se usan en internet estamos viendo aquí un pequeño cuadro que es el vídeo y además cuando colocamos el cursor en todo el área de este vídeo aparece una flecha es porque hay un link oculto voy a hacer clic y vemos cómo se va directamente a la página de adobe este link se encuentra en el script de action script lo podemos identificar porque tiene el nombre de acciones así se le llama cuando creamos un script en el lenguaje de programación de flash y además el fotograma tiene una letra a minúscula voy a abrir el panel de acciones haciendo clic derecho y acciones y aquí estamos viendo el código que contiene dicha capa lo más seguro es que no entiendas absolutamente nada lo único que puedo decir es que en esta zona es donde se encuentra la parte donde agregamos el link y también estamos viendo otra zona donde se encuentra el vídeo de origen que aparece que es este pequeño recuadro que vemos aquí lo interesante aquí por ejemplo es que no tendríamos que preocuparnos por todo el código podemos modificar únicamente el link que se va a ver cuando se haga clic así como la dirección donde se encuentra el vídeo que va a aparecer eso sí es fácil para un principiante y es lo interesante de las plantillas que únicamente modificamos ciertas partes o zonas como pudiste ver hace un momento podemos crear diversas plantillas que ya trae flash y además categorizadas únicamente seleccionas la plantilla que quieras utilizar y después le haces las modificaciones que sean necesarias